¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Yuki Shenni y como vieron en el título de hoy voy a estar haciendo el reto de los 6... ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Esperen! No de los 6... ¡De los 12 Funners Challenge! Apuesto a que nadie se le atrevió a eso porque es que ya me conocen, soy muy extrema yo. Pero bueno, sin tanta charla que el video va a estar largo, si no. Empezamos con mi hermosa, con mi beba y mi divina Otomachi Una, chicos. Para los que no la conocen, ella es un Bokaloi y ya les digo que literal estaría un video solo hablando de ella porque la amo. Pero es básicamente porque me gusta su voz, me gustan sus emociones, la vibra, todo lo que da es muy alegre, muy bonito en alguna ocasión así, en la ballería. Su personalidad y su diseño son muy chulos, muy lindos. Fue como un amor a primera vista. ¡La amo tanto! Ah, por cierto, van a ver los linearts en los dibujos, sé que los odio. Es que si no, estaba muy soft todo el video y no tenía mucho de qué hablar. Pero bueno, hablando más allá del dibujo, elegí el diseño de Otomachi Una Sugar porque bueno, en realidad hay tres diseños. Está la Sugar, está la Spicy y está la Talke X, no me acuerdo bien. Pero mi diseño favorito es la Sugar, es más sutil que la Spicy porque la Spicy es como que lo imitaron mil colores y no me gustan. Pero me gusta más el tono de la Spicy que la Sugar porque la Sugar está bien soso, bien feo. La Spicy tiene más onda, ¿no? Bueno, a nadie le importa eso, pero son detalles, son detalles al fin y al cabo. Y nada, ahí como ven estoy coloreando ya la línea. Van a ser bien rápidos así que se nos va a pasar rapidita el tiempo. O bueno, eso voy a creer. Ahora estoy haciendo el fondo y terminamos a Otomachi Una. Seguimos con un personaje bastante curioso, más conocido como... EA, yo les dije en Twitter, pónganme un personaje al azar. Y salió... Y si les soy sincera, no me resistí. Pensé que sería divertido dibujarlo, pero el tema fue hacerlo bien macho, bien musculoso. Lo intenté la verdad, pero de ahí el coloreado... Después van a ver que si no le ponía sombras al coloreado iba a quedar re... Re me... Le puse sombras, pero como que distrae un poco de los dibujos más sencillos. Pero bueno, no me quejo. Le doy un 7-10. Muy bonito para... Que, by the way, creo que salió en unos comerciales de Japón bien raros y se hizo famoso por eso. No sé si era por eso o por un juego suyo. Pero en fin, ahí tienen a... Sí, sí, ya entendimos, ya entendimos que pésima, que lo queremos todo, pero bueno, ya, tranqui. ¡Ay, Dios! Ahora seguimos con un personaje de la saga de Sonic que es Blaze, la gatita. No sabía que era una gata, pero bueno, ahí está el datazo. La verdad, pensé que me iba a quedar mucho peor el estilo, pero me acoplé bien el estilo de Sonic con mi estilo. No sé, está bueno. Bueno, no tengo mucho que decir a ella. Me gustó mucho el dibujo, soy Xenio. Pensé que me iba a quedar peor con la combinación de colores. Pero como dije, me adapté muy bien. Cosa aparte del dibujo, porque ya no sé qué más decir de Blaze, es que en realidad quería subir un meme animado. El de Hip, no sé si lo conocen. Pero no llegué a tiempo con los tiempos. Es que me está quedando lindo, pero ya me estaba tardando mucho en subirlo y no quería dejar el canal muerto. Así que pensé, ah, hago este reto muy piola. Que por cierto, es un poco medio tarde, pero bueno. Chicos, mejor tarde que nunca, ¿no? Nada, ahí estoy ya haciendo otra vez el colorido de Linear, que le queda muy bien a estos dibujos. Siento que le complementa mucho más. Que queda más reconocido, ¿no? Mi estilo, siento que en mi estilo, no sé. Es combinación de muchas, pero a la vez como que se entiende que es mío. No lo sé, no lo sé. Siento eso yo. Pero bueno, ahí tenemos a Blaze. Muy bonito. Next one, Blaze, es otro vocaloid. Y chicos, lo siento, es que me gusta mucho vocaloid. Y no pudo, no puede ser tan y sin todo. Así que nada, elegí a Fukase, que es un vocaloid. O bueno, es el vocaloid más emo, más edgy que vi en toda mi vida. Pero me encanta aún así. Su voz es muy linda, es muy buena, es muy reconocible. Y lo recibe a Korotov. Qué bueno, es que son tan tiernos. Son como la combinación de gótico con dulce. Ay, no, me muero. Ay, no, son tan lindos. Ah, soy pan. No sé, no sé. Cosas mías. No sé si sean novios. No, no son novios. Pero siento que serían también buenos amigos. O bueno, cuando sea grande ya son novios. Pero hey, esta chica rando en el internet puede soñar, ¿no? Me gustó mucho la pose. Se ve muy, muy ahí, muy spooky. Y me divirtió mucho haciéndolo. Pero nada, solamente eso. Tampoco tengo tanto que decir. Sus colores los intenté combinar de una manera que quedaran bien. Porque si no, mucho rojo, mucho rojo. Intenté usar otros rojos. Pero bueno, ahí tenemos a Fukase. Tampoco tengo que decir tanto de él como más alteruros. No quiero hablar de más. Así que me sigo un ratito con él. Ya termino el liner y después pongo el fondo. Que me salió re eh. Pero bueno. Después van a ver que el siguiente no me quedó tan mal el fondo. Ya vuelvo. Bueno, va a tardar tanto. Así que puedo volver tranqui. Ok, sigamos. Uh, la que sigue. Ah, wey. La siguiente me encanta como me quedó. Que es Mabotuki del juego Shumeniki. Y chicos, si no lo han jugado. Jueganlo por mí. Es que me dio mucho miedo jugarlo sola. Y no pude. Pero me vi mucho gameplay, muchas teorías y análisis. Porque el juego es muy plashero de por sí. Y habla sobre los sueños. Que es un tema que a mí me encanta analizar un montón. Es que mis sueños no son turbios como los de esta muchacha. Pero sí son plasheroes. Algún día les contaré mis sueños de los jefes. Una teoría algo irrelevante que me gusta pensar de Mabotuki. Es que es peruana. Es que si se los ponen a pensar. Mabotuki no se ve como una colegiola japonesa del todo. Es como que tiene más vibras de Latinoamérica, ¿no? Y además en sus sueños se ven muchas cosas así. Incas, mayas. Cosas del estilo. Pero bueno, no sé. Es algo que me gusta pensar de ella. Es un lindo detalle. Algo que me gustó bastante también fue el fondo. Que le agregué como un easter egg ahí. Que fue el número 4. Porque en la habitación de los juegos se ve un número 4 ahí. Y nada. Si no saben qué significa. El número 4 es muy conocido por ser de la malación en Japón. Porque suena muy parecido a la palabra muerte. Ahí ya sabrán qué Mabotuki estará pensando. Pero bueno, bueno. Se los dejo ahí a ustedes. Muy bueno el juego. Siente Dios. Amé. Amé. Amo. El siguiente seguro que tiene muchas fans. Que es el lobo de Brand New Animals. La verdad no conozco el anime. No me interesa tanto su premisa. Es que no sé. Tengo algo yo con los animales y los humanos combinados. No me gusta tanto la idea. Jamás me gustó. Nunca me trajo. Pero no lo voy a negar. Está bien guapo el señor. Eso se les voy a dar un punto por eso. No sé qué harán el anime. Pero siento que es como un detective. Por los guantes medio de esa brimbra. No lo sé la verdad. Lo dibujo para donos el gusto a ustedes. Así dibujar un personaje de una serie famosa del momento. No sé. Está bien bonito. Tal vez ustedes me digan. Okuyeri. ¿Qué hacer? Tienes que verlo. Está bien hermosa el anime. Y yo como bueno. Sí. Qué sé yo. Y lo veo. De unos años. Y ahí ya digo. Ay chicas. Sí me gustó. Yo me conozco. Yo soy así. Pero nada. Me gustó bastante el fondo como me quedó. De ahí. Espera. No. No estoy en la parte del fondo. Ay estoy con la parte del fondo. Es como que le puse vibras de ciudad. Le quería poner también en el fondo como un lobito. Pero me salió re caca. Como van a ver ahí. Tipo. Ah sí. O me quiero ser la que hace el lado posible. No. Pero no. No me gusta y lo borré. Pero no. Ahí tenemos a Shioru Ogami. Nunca dije su nombre. Jajaja. Perdón. Pero bueno. Ahora sí seguimos con otro personaje de otro juego. Que se llama Mogeko. De Mogeko Castle. Yo me quedé en la mitad de un gameplay de Daygamer de ese juego. Me acuerdo en su momento. No sé por qué. Nunca me lo terminé. Pero bueno. Si vieron mi patrón con los juegos. Me gusta ver como la gente juega. Yo no. Porque seguro que si yo voy. Perdí al toque. Pierdo al toque en los juegos. El único juego que me gusta jugar mucho. Es Osu. Sí. ¿Quieren ver un gameplay? Es que no tengo mucho que decir de Mogeko. Solo le agregué porque soy soy muy bonito. Y porque quería agregar un poquito de amarillo al asunto. Pero nada. Miren ahí estoy en Osu. Estoy jugando. Ay qué bonito todo. Sí, sí. Y sí chicos. Tengo un skin. De Tomachibuna. No me juzguen. Porque yo la amo mucho. El skin no. Me inspiré mucho en otra skin. Así que no. No se los puedo compartir. Porque sería como el robo de skins. Y tipo. Jaja. No. Lo siento muchísimo. Pero nada. Le salté el liner. Eso es algo bueno ya. Eh, 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 eh. Eh. Nada. Como dije. Solo quería agregar un poco de amarillo al asunto. Y me voy por un ratito ya. Les dejo de hablar. Oh bueno. Ya está terminando el dibujo. ¿Qué están haciendo? O bueno no. O bueno sí. No lo sé. Ay bueno. Los dejo. Chao. Un ratito. Uy chicos. No necesita presentación. Este muchacho. Todos lo conocemos como Tanjiro. Es el mejor hermano del mundo. O no. O no. No o no. Pero en fin. Eh. Me gusta muchísimo dibujarlo. Él sí que fue un reto. Porque quería que se viese como el anime. Pero también como mi estilo. No sabía por dónde llevarlo. Así que decidí más por mi estilo. Y qué bueno que hice eso. Porque después de ahí. Me complicó bastante la ropa. Porque tiene como esos cubos. En su abrigo. No sé si me entienden. Ojalá entiendan a lo cual me refiero. Y nada. Como que lo pensé como más 3D. A eso como. Oh sí. Tengo que hacer ese pliegue así. Así queda así. Blablablabla. No sé. Detalles. Detalles. Este me tardó bastante. Me tardó como una hora. De hecho la dibujo me tarda también entre 40 minutos. Una hora como mucho. Eh. Y en total fueron 10 horas. Pero lo hice todo en dos días. Porque tenía pausas largas. Tipo. Tenía que limpiar un poquito la casa. O a veces cocinar. O a veces limpiar platos. Hacer la merienda. Hablar con mi amigo. No sé. Era pausas largas. Cuestión. Eh. Y nada. Podría. Podría. Podría haber hecho esto todo en un día. Pero era como el reto suicida. Y tipo. No quiero suicidarme. La verdad señores. Eh. Así que nada. Ven ahí como estuve haciendo los pliegues. Todo bonito. Todo correcto. Yo que me alegro. Y nada. Ahí está hermosa. Tan chilosito. Bebecito. Hermosito. Y si me dicen un spoiler. De la serie. Juro. Que los bloqueo para la vida señores. O sea. Me evito la serie. Pero el manga no. Así que no me spoileé en el manga. Perdón. Me dije serie en vez de manga. Pero bueno. Entienden. No. 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 No hagan spoilers. Es muy feo. Y sé que. Es que. Muere. No sé. Que muere. Pero muere alguien. Y tipo. No. No es que no soy eso. Pero bueno. Ya. Me desquite con ustedes. Lo siento. Los amo monstruos. ¿No? Ahí está. Ahora sí. Seguimos con. Uff. Chicos. Una waifu. Hermosa. Ella es Toru. Del anime. Kobayashi Mei-sama. Si no me equivoco. Amo muchísimo a Toru. Su personalidad. Me encanta. Es muy enérgica. Es muy alegre. Y siento que me gusta mucho. Ese tipo de personaje. No sé si se dieron cuenta. Datos increíbles para saber. Pero bueno. Este sí fue un reto. No fue porque me complico el dibujo. No fue porque el personaje es difícil en sí. Sino porque Sai. A veces cuando es un buen amigo. Quiere ser tu enemigo. ¿Saben por qué? Lo digo esto. Porque el lienzo era tan grande. Que el Sai me atrababa muchísimo a estar. Depende de el Sai. Ustedes no lo vean en la grabación. Porque lo editaron muy bien. Jeje. Pero llegó un punto que hasta se me crashó. El Sai. Y tuve que reiniciarlo. Por suerte. Estamos hablando del Sai 2. Y se salvó con el Recording War. Algo así. Y mira. Por suerte. Por suerte se salvó. Porque si no sabe qué. Perdía todos los datos. Y moría. Me moría. Porque me tardó muchísimo esto. Pero nada. Dejando de su parte. Me gustó muchísimo este dibujo. Creo que fue uno de mis favoritos. Este. El de Otomachi Una. Y el de Madotsuki. Me encantaron. No sé. Se ve muy dinámico su pose. Con el peinado. No sé. Toru. Sé que no existís. Pero te amo. Y ojalá. Nos veamos en algún día. Pero sé que no vea más. Porque se acaba tan con ella. Así que te voy a dejar con ella. Digo. Con ella. Porque tengo mucho impresión. Yo así que te voy a dejar con ella. O sea. Los chicos no le hablan a esos personajes. Lo siento. Estoy tan sola. Bueno. Nada. Ahí está. Toru. Plus. Plus del dibujo. Le puse un fondo verde. Que nada. Me encantó. Así que. Te amo. Te amo Toru. En este momento. Me cansé de hacer tanto dibujo japonés en mi reto. Así que me fui por los cartons. Y decidí hacer a Wonder. Ay. Fue tan fácil hacerlo la verdad. Me tardó como unos 20 minutos. Es que su diseño está bien fácil. Está bien lindo. Me dio mucha ternura hacerlo. Fue como en un Zaz. Esa Wonder. No sé. No sé. No sé. Tiene un diseño muy como destacado. A pesar de ser simple. Eso es lo importante de un diseño. Que sea simple. Pero que se vea bien. Que se vea como original. Tipo. Creo que su gorra destaca bastante. De todo. Su cuerpo y así. No sé. Se vea muy bonito. Creo que me tardé mucho más en hacer el fondo de Wonder. Que hacer a Wonder en sí. Porque le puse como un espacio. No sé. Tampoco veía tanto a Wonder. Pero estaba bueno. Tipo. Se veía muy linda la animación. Eso puedo decirlo. Pero nada. Ahí tenemos a Wonder. Sí, sí. Ahora. Seguimos con otro cartoon. De Star vs. la Fuerza de Mal. Que es Eclipsa. Ay Dios. Amo tanto a este personaje. Tipo. Miren. Les voy a hacer cistera. Yo no soy fan. De Star vs. la Fuerza de Mal. Pero juro que me vería. Toda la serie. Solamente para ver Eclipsa. Tipo. Su diseño es súper bonito. Es como. Ay. Ay. Qué legado. Siene de pronunciar. O sea. Ay. Siento que. Tomaría un té con ella. Es muy buena señora. O sea. Por lo que entendí. Creo que era mala. Pero era mala. Porque. Por su familia. Y no sé qué cosa. Y nada. Yo vi al final de Star vs. la Fuerza de Mal. Y fue como. Star, Marco. Están bien. Ustedes dos. Destruyeron el mundo. Cominaron mi uni. Con el mundo real. Para estar juntos. Ustedes. En un amor. Adolescente. Que no dura. Ni dos meses. Dios santo. Chicos. Se re. Se re. Se re. Se sacaba la mina. No. Pero bueno. Quería decirlo. Sí. Muy importante. Pero bueno. Supongo que los fans. También. Están como. Les emocionados. También les gustaron. En el vino. Qué sé yo. No. Entre. Todo hay gustos. Hay gustos para todos. Y nada. Justo tenía ahí. Coso. Que combinaba bien. Con el fondo. Así que nada. Tenemos a Eclipsa. Otro amor mío. Así que sí. Y ahora chicos. Pensé. De último dibujo. A quién puedo dibujar. ¿No? Y. Señores y señores. Dibuje a Globito. Él. No necesita presentación. Porque. Él es único. Él es Globito. Y. Es. Lo mejor. Que nos pasa en este mundo. Señores. Así que nada. Ahí tenemos a Globito. Y con eso. Concluimos. Este gran reto. ¡Woohoo! Tenemos ya. A los 12 personajes. Y. Ah. Me encantó mucho este reto. Pensé que iba a ser súper aburrido. Porque. Ay. Qué aburrido. Ver un video. De. No sé cuántos minutos. De una mina. Que está siendo. Personajes. A su estilo. Ah. Pero bueno. A mí me gustó hacerlo. Así que. Sí. Me gustó. Entonces. Tal vez. Tal vez. Tal vez les guste. Eh. Pero nada. Eh. Una cosa que tengo que decir. De los estilos. Es que. Todos nos inspiramos. De personas chicos. Y nunca tengan miedo. De admitirlo. Porque así. Van a crecer. Como artistas. Esa es la lección del día. ¡Uuuh! Pero bueno. Hablé tanto en el Speedpan. Me merezco. Un tecito muy rico. Ahora sí que sí. Lo dejo con los fanarts. Se cuidan. Bye. ¡Suscríbete al canal!